Supongamos que tenemos dos partículas, la partícula 1 está en el estado psi a de r, la partícula 2 está en el estado psi b de r. Vamos a suponer entonces, como habíamos visto al principio de todo en spin, que están en un estado producto, que no está entrelazado. Si este es el caso, entonces podemos decir que psi, que depende de r1 y de r2, va a ser igual al producto de cada uno de ellas. Si a r1, si a r2. Entonces, esto, por supuesto, suponiendo que es un estado producto. Entonces, esto, lo que nos dice de una forma, es como que podemos considerar cada partícula por separado. Aunque tenemos que decir algo sobre la identificación de partículas en mecánica cuántica. En mecánica clásica, uno simplemente puede, digamos, considerar dos partículas por separado y no hay ningún problema. Uno puede tomar el sistema de, por ejemplo, un cuerpo orbitando alrededor de otro y uno los puede distinguir tranquilamente cual es cual, inclusive dinámicamente. Uno puede decir, este es A, este es B, seguirlos, diferenciarlos. Sin embargo, en mecánica cuántica la situación es distinta. Uno no puede tomar un electrón y llamarlo A y otro B y ponerle un identificador y observarlos y seguirlos y decir, acá anda uno, por este otro lado anda otro. En principio, ya sabemos que si queremos observar un electrón, probablemente vamos a terminar cambiando su trayectoria o cambiando sus propiedades. En definitiva, lo que tenemos es que todos los electrones son idénticos. No hay una manera en que nosotros podamos diferenciarlos de forma clásica. Entonces, tenemos una forma de escribir una función de onda, que la vamos a llamar psi de más o menos, dependiendo, ahora vamos a ver de qué. R1, R2, esto va a tener la siguiente forma. Un A, psi de AR1, psi de BR2, más menos psi de BR1, psi de AR2. Entonces, por supuesto que lo que esto nos va a hacer es acomodar la existencia de partículas que pueden ser indistinguibles en principio. Tenemos psi más y psi menos. Cuando tomemos en cuenta el más, vamos a decir que estas partículas se llaman bosones. Y cuando tenemos un menos, las vamos a llamar fermiones. Esta es la clasificación que estamos considerando. Por ejemplo, entre los bosones tenemos los botones y mesones, por ejemplo. Después vamos a hacer más énfasis en eso. Fermiones tenemos los electrones, por ejemplo, o protones, etc. En particular, vamos a tener que los bosones tienen spin entero y los fermiones van a tener spin, digamos, entero sobre 2, el medio entero. En particular, lo que tenemos es que en el caso de los fermiones, si tenemos 2 fermiones idénticos, por ejemplo, 2 electrones, no pueden ocupar el mismo estado. Lo que decimos es que si psi de A es igual a psi de B, entonces fermión es el psi menos, R1, R2, con lo cual es igual a todo esto con un menos. Entonces, lo que tenemos es que esto es igual a A, psi de A, R1, como psi es igual a psi de B, voy a volver a poner psi de A, y ahora pongo R2, tomamos el menos, y ahora de vuelta a psi de A, R1, psi de A, R2. Bueno, claramente lo que vemos es que esto es igual a 0, ¿no? Esto se va con esto. Si de menos es igual a 0. Esto es el principio de exclusión de Pauli, y, bueno, no es algo exclusivo de los electrones, sino una consecuencia de las reglas para construir funciones de onda para dos partículas aplicadas a fermiones idénticos. Bueno, ahora vamos a definir el operador de intercambio, P, que cuando hacemos P de F de R1, R2 nos devuelve F de R2, R1. Podemos ver que P cuadrado es igual a 1, la identidad, ya que si aplicamos P a P de F de R1, R2, esto solo nos da F de R2, y volviendo a hacer el mismo intercambio, nos devuelve F de R1, R2, o sea, lo que estaba adentro. Uno puede probar que los autovalores van a ser más y menos 1, y si consideramos dos partículas idénticas, tenemos que decir que en la ecuación de Schrodinger, o en el Hamiltoniano, mejor dicho, tenemos que decir que M1 es igual a M2, y además que si tenemos potencial, que depende de R1 y R2, también tiene que ser lo mismo si intercambiamos los R's. Eso entonces nos permite ver que el conmutador entre P y H va a ser igual a 0. Básicamente porque uno, al utilizar estas simetrías, puede hacer la cuenta del conmutador y ver que da 0. Entonces P y H son dos observables compatibles, y lo que sabemos es que si pasa esto, podemos encontrar un conjunto de funciones que son simultáneamente autoestados de ambos. Como lo hemos hecho antes, por ejemplo, en el caso del momento angular. Entonces, justo en este caso, lo que significa esto es que podemos encontrar soluciones a la ecuación de Schrodinger, que son simétricas, y cuando decimos simétricas vamos a estar hablando de autovalor igual a 1, o antisimétricas. Y de ahí vamos a estar hablando de un autovalor igual a menos 1. En ambos casos estaríamos considerando el intercambio si R1, R2 igual a más menos si R2, R1. Recordemos entonces, si aplicamos P, nos va a tener que dar vuelta, pero si además tenemos un autovalor 1, vamos a mantenerlo con un más, y si hay un menos 1, va a haber un menos. La solución de la ecuación de Schrodinger en Psi, que tengo un más, va a ser la simétrica, y la que tengo un menos va a ser la antisimétrica. Entonces, esto es la condición que debe cumplir la Psi cuando estamos hablando de partículas idénticas, por supuesto, a diferencia de como cuando arrancamos diciendo que teníamos nuestro producto y donde sabíamos cada una cual era. Este entonces es el concepto general, donde con más consideramos los bosones y con menos los fermiones, en la cual esta ecuación es simplemente un caso particular. En esta condición, entonces le estamos pidiendo más para bosones menos para fermiones cuando tenemos dos partículas idénticas, es decir, tenemos dos electrones o dos protones, siempre le vamos a pedir, o sea, vamos a necesitar que cumpla con esto, y no así cuando tengamos dos cosas que sean distinguidas, o sea, si tenemos un electrón y otra partícula que no sea un electrón, vamos a poder distinguir. Pero cuando tenemos dos iguales, lo que decíamos antes, no vamos a poder distinguirlas, y esto es lo que nos dice la teoría que debemos considerar. Son funciones de ondas simétricas o antisimétricas dependiendo del caso.